Estudiantes y egresados de periodismo de la Universidad de Oriente se unieron en el anfiteatro Pepito Tey de la sede Julio Antonio Meya para mostrar sus habilidades profesionales en la segunda edición del taller juvenil Enseña lo que sabes. Locución, comunicación audiovisual, inteligencia artificial, campañas comunicacionales y edición fueron las exposiciones presentadas en la jornada. El punto clave del taller Enseña lo que sabes es que precisamente es un taller diseñado por los estudiantes para los estudiantes. Por lo tanto, el proceso de construcción colectiva de conocimiento es lo que venimos a aplicar aquí, es decir, la conjunción entre la teoría con la praxis. En mi caso, que impartí el taller Inteligencia Artificial en el periodismo, lo que vengo a buscar es que los estudiantes concienticen que es en la academia donde tenemos que adoptar estas tendencias. Independientemente de que los recursos en Cuba no sean los más óptimos para llegar a estas tecnologías, es necesaria la inserción en este llamado periodismo inteligente. El espacio sirvió como punto de encuentro entre los alumnos de diferentes años para potenciar sus capacidades profesionales. Como parte de la jornada de la prensa cubana, celebrando el aniversario 132 de la fundación del periódico Patria, los futuros periodistas intercambiaron saberes con la intención de fomentar la calidad y pasión por el periodismo. Julio Antonio Tassé, Adán Raúl Santana y Natalisa Lascajide, Canal Cubano de Noticias.